¿Cómo va a celebrar Centro Comercial Abierto de Teruel el Día de los Centros Históricos? Vamos a preguntárselo a su gerente, a Rodolfo Bangua. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días. Hola, Juan. Buenos días. ¿Qué habéis preparado? A ver, pues lo celebramos este viernes porque desde COCAI, que la confederación de las Cuencias Históricas de España, buscamos que coincida cerca del Día de la Madre, porque decimos que el Centro Histórico es la madre de las ciudades. Entonces, para poner malo resto, hemos buscado un día, en este caso es el 30 de abril, como el Día de los Centros Históricos. Entonces, nosotros hemos pensado, en colaboración con el movimiento y con la DGA, con el Ayuntamiento, lo que nos han propuesto es, como es un año, tenemos que hacer muchas cosas, pero este año todavía la situación padaria no nos lo deja, ¿no? Entonces, lo que ha propuesto es hacer un día de puertas abiertas para poder visitar la muralla y los aljibes de Teruel. Y nosotros, como siempre, lo que más nos gusta a nosotros y a los clientes es dar premios, pues a los clientes lo que vamos a hacer es premiar todas las compras que se produzcan desde este lunes 26 hasta el día 8 de mayo, vamos a sortear, sin cheque de regalo, de 100 euros. ¿Qué hay que hacer para participar? Para participar es muy sencillo. Como siempre hay dos formas. La forma automática, al pasar la tarjeta de Sol y de Teruel, automáticamente ya entra en la participación del sorteo. O, si lo desean, pueden coger una foto del ticket y lo pueden enviar a un WhatsApp de la asociación. Y con eso, transcurrido el 8 de mayo, nosotros haremos el sorteo de todos los participantes. ¿Y dónde podemos encontrar más información, Rodolfo? A ver, en nuestra página web, en centohistoricoteruel.com, ahí ponemos toda la información, porque además nos coincide también con el día de la madre. Lo cual animamos a todo el mundo también a que compré en el comercio y en la hostelería de Teruel. ¿Nos dejamos algo? Yo creo que hemos hecho un resumen bastante bueno de lo que habéis preparado, pero si quieres comentar algo más. Sí, lo que hacemos este año lo comunicamos. Lo que nos dejamos es cosas por hacer, porque tenemos muchas ganas de hacer muchas más cosas, de poner más en valor lo que significa el centro histórico en la ciudad. Y sin duda, todo lo que no hemos podido hacer este año lo multiplicaremos por dos para el siguiente y el Día de los Centros Históricos en Teruel va a ser enorme, ¿no? Porque además, no sé si llegaremos, pero desde COCAI estamos trabajando para que... Ya dejamos teniendo conversaciones con los representantes del Ministerio de Turismo para que el Día de los Centros Históricos no sea a nivel nacional, sino que sea también a nivel internacional y la ONU lo determine así, ¿no? Entonces, estos procesos son lentos, a ver si para el año que viene llegamos y lo podemos celebrar por hoy mejor. Gracias, Rodolfo. Gracias a vosotros.